Etapa final en el juicio que se sigue en la provincia de Tucumán por la desaparición de la joven Marita Verón. Etapa de alegatos. En la tercera jornada de estos alegatos, el abogado de la querella, José D'Antona, apuntó al corazón del gobierno provincial en 2002 cuando desapareció la joven Marita Verón. Con su solicitud, el letrado de Susana Trimarco, la mamá de Marita, pretende demostrar los vínculos políticos, policiales y también judiciales con estas organizaciones dedicadas a secuestrar mujeres para prostituirlas. En tal sentido, pidió que se reabra la causa para que se investigue al exgobernador Junio Miranda, al exsecretario de Seguridad Julio Díaz y también a exfuncionarios judiciales a los que involucró con el accionar de uno de los imputados, como así también a Rubén Alea, quien se indicó como el que dio la orden para secuestrar a Marita Verón. El pedido será resuelto el próximo 12 de noviembre, cuando se dicte sentencia, al igual que la Fiscalía de la Querella pidió 25 años de prisión para 8 de los 13 acusados por el secuestro y desaparición de la joven hace 10 años.